Más de 300 personas llegadas de toda España participaron el pasado sábado en el Congreso Internacional de Yoga Ciudad de Elche, que patrocina la marca XTEP. El evento duró desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y los participantes realizaron talleres y asistieron a una treincena de conferencias sobre esta disciplina. Es un orgullo que el segundo Congreso Internacional de Yoga se organice aquí en Elche. Creo que conjuntamente con Marbella somos la ciudad del yoga en España y lo que pretendemos es afianzar este deporte en nuestra ciudad, que nuestra ciudad sea un referente a nivel de yoga, no solo nacional sino internacional, y por eso vamos a iniciar una serie de actividades que iremos presentando a lo largo de estas semanas para que la gente que conozca el yoga venga aquí a Elche y sean muchos los irisitanos que lo conozcan y lo puedan practicar. Risoterapia, reiki, meditación zen, kudaini o yoga para niños y embarazadas, fueron algunas de las actividades que pudieron realizar los asistentes. Todo con el objetivo de explicar los beneficios del yoga para la salud y el bienestar de las personas. Sí, el yoga tiene muchísimos beneficios. Físicamente empiezas a notar mejorías en la movilidad, en los dolores de espaldas, de las articulaciones, pero no solo eso, cuando lo practicas a largo plazo empiezas a encontrar una mejoría de salud increíble en cuanto al antienvejecimiento porque al mantener una columna vertebral sana, todo tu organismo está sano. Además, el Congreso tuvo carácter internacional, puesto que durante las 12 horas de duración contó con la presencia de expertos en esta disciplina venidos de diferentes partes del mundo. El Centro de Congreso se acogió un evento con el que, por un día, Elche se convirtió en capital del yoga.